Música Ve, puedes observar esta crin, es la crin completa de un caballo español que tienen muchas, muchas cerdas y puedes ver nada más durante tanto tiempo como le fueron haciendo columpio tras columpio, en fin y aquí este abajo también tiene un poco de la maraña que viste ahí en las colas, es sencillamente la maraña pero aquí puedes ver un columpio, dos columpios, tres, cuatro columpios y acá hay otro cinco columpios este muy delgadito pero ahí está, toda la crin del caballo obviamente esto a los dueños de caballos no les gusta que le aparezca acá esto al caballo porque los caballos pues con su crin completa se ven hermosísimos, ese es nuestro orgullo en los caballos la cola, la crin y bueno el manto del caballo en sí pero pues cuando se le tiene que cortar no nos da mucho gusto realmente pero aquí no había otra cosa que hacer sí, esto como puedes observar es una colección de todos estos elfos y algunos trolls también ahí hay unos trolls abajo bueno, sí, como te explicaba en la mañana los elfos y los elfos son, es la palabra inglés, elf que vienen de Estados Unidos y de Inglaterra el troll y el gnomo vienen de los Países Bajos es ahí donde se les identifica, donde se les conoce y que por cierto, el gnomo es de 15 centímetros de estatura y el troll es más o menos de 60, 70 y son los enemigos acérrimos de los pobres gnomos que si los llegan a atrapar, les hacen unas maldades obviamente lo sé, según el libro que te mostré en la mañana también comentabas que se puede distinguir cuando un duende monta a un caballo bueno, hay una situación muy interesante yo nunca lo vi en los caballos del rancho que se vieran las marcas de las nalguitas de los duendes porque montan a pelo entonces a la hora de montar a los caballos obviamente el caballo suda cuando tú le quitas la silla al caballo tiene una carona abajo cuando quitas esa carona ves que el caballo está totalmente sudado y sale con sal esta espuma que se le hace y así se ven, así me han contado que se ven las nalguitas de los duendes chiquitiquitas marcadas las dos en el lomo del caballo que lo estuvo montando aquí el museo, Ana el museo se maneja de realmente tratamos de hacerlo muy cultural aparte de la enseñanza sobre estos seres como el mensaje del duende como vas a leer tú en el librito que te voy a entregar dice que no se aparecen a nosotros porque decimos muchas groserías y los agredemos y la grosería para ellos es una agresión si son seres positivos y la grosería está cargada de energía negativa entonces por supuesto eso afecta al duende y por eso le molesta y entonces es cuando viene la agresión hacia el ser humano es la única forma de agresión que hay entonces aparte de todo los duendes están también en contra de la basura tengo un testimonio muy interesante de unos chiquitos niños de 12, 13 años que querían vivir la experiencia de tomar licor y se van al bosque a esconderse para tomarla cuando quieren regresar a Huasca se dan cuenta de que había un problema con la basura que si la dejaban ahí alguien pudo haberlos visto acusarlos y estaban dejando la evidencia que si bajaban la basura alguien los podía descubrir también entonces decidieron ponerla en la bolsa que llevaron todas las cosas y le dijeron a uno de ellos que la escondiera se va el chiquito esconde la basura se sube al coche de regreso y cual va siendo la sorpresa que cuando llegan a Huasca la bolsa de basura estaba dentro del coche como diciéndole chiquito tu basura se te está olvidando y te la vas a llevar entonces aquí les hacemos ver que como tenemos nuestro país la basura por todos lados y desafortunadamente los duendes no pueden hacer nada no están aquí para educarnos cuando a mí me preguntan ¿qué son los orbes, Cristina? yo les digo son burbujas que hacen los duendes esta pintura me la hizo Moyers Arturo Moyers un pintor que teníamos aquí bastante conocido muralista muy conocido aquí en Hidalgo y ves tú aquí a este duendecito sentado en un hongo pero está haciendo burbujas es graciosísimo está haciendo burbujas entonces bueno como esas burbujas volviendo a esta situación tan extraña de que los orbes no salen en las fotografías o no los vemos pero salen en las fotografías lo mismo que pueden salir los duendes o pueden salir las hadas como tú me explicabas las cámaras ahora tienen algo de infrarrojo entonces es por eso que están captando esto entonces esos orbes que andan en la dimensión donde los duendes están ¿qué son? no lo sabemos se dice que son energía bueno yo digo que son burbujas que hacen los duendes que les encanta como a los niños ¿verdad? y hacen sus burbujas ¿quién sabe? mira aquí está una fotografía extraordinaria de un caballo en Estados Unidos es un póster que yo compré porque me gustó me gustan los caballos prietos lo compré y después voy descubriendo que por supuesto tiene tiene un columpio aquí ahí está el caballo está medio asustado o sea porque quizá en el momento en el que ve oye al fotógrafo levanta la cabeza del que estaba pastando seguramente en fin pero este caballo tiene algo todavía más extraordinario que es este pliegue en la piel no tiene por qué estar ahí no procede que el caballo tenga un pliegue en la piel ¿qué lo está ocasionando? con luz más directa que no la tenemos la debo de poner se ve claramente una rodilla aquí y aquí se ve un pie y acá se ve otro zapatito está el duende desintegrándose o integrándose materializándose o desmaterializándose no lo sabemos pero coincidencialmente el dibujo este dibujo del logo del museo lo hice yo y extrañamente ve que pongo yo un duende agarrado del caballo que va todo galope y otro duende que está atrás en el lomo del caballo y después vamos viendo esto ¿no? dices bueno coincidencia eso te iba a decir más que era coincidencia si muy raro ¿no? muy raro si mira esto esto me parece sensacional es de Pablo Neruda cuenta que cuando era niño si quieres te lo leo dice una vez buscando los pequeños objetos y los minúsculos seres del mundo en el fondo de mi casa de Temuco encontré un agujero en la tabla del cercado miré a través del hueco y vi un terreno igual al de mi casa baldío y silvestre me retiré unos pasos porque vagamente supe que iba a pasar algo de pronto apareció una mano era la mano de un niño pequeñito de mi misma edad cuando acudí no estaba la mano porque en su lugar en lugar de ella había una maravillosa oveja blanca él explica después que la oveja la perdió en un incendio en su casa que se incendió y la oveja se perdió buscó ovejas como esas nunca más volvió a encontrar esto que esa manita que se apareció de ese tamaño en un lugar baldío donde no había nadie ningún otro niño ni nada obviamente era un duende para mi gusto Pablo Neruda bueno aquí puedes ver las ramas que te explicaba tenemos aquí estas ramas que son de cedro blanco que es una madera muy dura y puedes tú observar cómo están dobladas cómo están dobladas puedes ver estos nudos ahí cómo la la doblan y con otra ramita amarran otra vez esa rama en fin y ahí tienes la fotografía desafortunadamente no hay mucha luz tienes la fotografía de cómo estaban en los árboles y aquí puedes ver cómo le hacen cómo lo doblan etcétera es sencillamente es obra de magia siempre se rompe ahora aquí tienen esto del mismo rancho en el fondo yo a esto le llamo la portería lo encontramos así en un lugar te digo en donde no entran ni niños ni nada y tiene como ves ahí estas cinco son seis bolitas que son las semillas de y son las semillas del enebro que las pintamos de verde para que las puedan distinguir los visitantes entonces eran tres paredes realmente como si fuera una portería por eso llamo la portería que es capaz que estaban jugando su juego de fútbol por supuesto estamos considerando que es tan pequeñito que obviamente los dueños se pueden hacer del tamaño que quieran porque para patear una como pelota una bellota de ese tamaño pues tienen que ser muy pequeños ¿no? todas las varitas son del mismo tamaño del mismo tamaño pero están rotas si lo ves no están cortadas ni nada sino están rotas en sí ahí está como estaba en la tierra ahí yo le tomé la fotografía con una con una flor de cosmos para que la gente pueda ver el tamaño de una cosa y de otra así estaba tal cual estaba en el terreno obsequios donativos o regalos que hacen los visitantes a los duendes para pedir algo a cambio las chicas que se deshacen de sus brazaletes y de sus anillos y todo debe ser algo muy importante lo que piden bastante importante aquí vemos las crines sí todos estos son los trabajos de morgan y morgan en fin aquí puedes ver esto ve como le ponen un palito y después trenzan y hacen todo esto pues no sé para decoración simplemente ¿no? aquí está lo que te explicaba de las fotografías en internet que aquí lo tenemos ahí está en Escocia Alemania China y ahí ves los columpios igualitos igualitos claramente se ve en esta yegua el columpio en Inglaterra igualito a los que tenemos aquí bueno volviendo volviendo a lo mismo son obsequios son personas que vienen a regalar cositas porque muchas personas tienen ahora el problema de que les regalaron un duende un elfo un troll o lo que sea y que les han dicho que otras personas oye son de mala suerte mejor tíralo quítalo qué sé yo qué cosa entonces obviamente les fue muy importante en la vida de ellos este este troll o elfo y pues no lo pueden echar a la basura ¿no? entonces vienen y los donan los donan aquí al museo para que se sienta como en casa ¿no? hay buena idea para que no tienen animalitos y los llevan al zoológico claro pues sí mira aquí está esto de una revista inglesa que me contactaron porque supieron del museo y tuvimos la la entrevista por vía internet ¿no? entonces la policía mismo está involucrada en la investigación de cómo en los caballos aparecen los columpios el columpio está aquí es muy muy ligerito muy muy sencillo pero pues la policía dice es que deben de ser los gitanos ahí está la traducción ¿no? deben de ser los gitanos que se quieren robar el caballo y entonces lo marcan así oye con la facilidad ahora mejor tomas una foto del caballo que quieres que se roben ¿verdad? y ya nada más ¿no? exactamente mira esta fotografía de esta de esta flor de orquídea son buenas dime si no es caprichosa la naturaleza ve eso es que tiene hasta la nariz y los ojitos todo es increíble y aquí puedes ver trabajos en seres humanos estos son cabellos cabellos humanos estos y los de arriba el cabello en sí tiene escamas microscópicas queratínicas entonces cuando se amarra esto se hacen estos nudos esas escamas como que se levantan entonces es imposible deshacer los nudos por eso hay que cortarlo ¿no? entonces eso que se hace con el crepe del cabello ¿por qué se queda atorado? porque esas escamas se levantan y entonces hacen que se atore esos chinos que estamos haciendo en el cabello ¿no? porque a veces nos conviene que sea así y a veces así exactamente exactamente sí lo que les aparece de un día para otro y mismo aquí en el museo cuando salen ya llevan el trabajo hecho ¿y si sienten o ya de repente? no de repente sienten así como que un movimiento se tocan y ya está ya está hecho el trabajo en una ocasión de ahí de la de Mesón Rangel mandan a una familia papá, mamá y dos niños a visitar el museo entonces este se van yo los atiendo personalmente y regresan y le preguntan le pregunta el señor Erasmo le dice ¿qué le pareció el museo? y dice la señora Cristina tiene una imaginación y una fantasía impresionante bueno el señor se quedó callado ya no comentó nada del museo y un momentito después la señora se mete la mano al cabello ya sabes y para darse aire y se le atora la mano y empieza a tratar entonces le dice al marido oye ¿qué tengo? ¿qué tengo? el señor lo ve y dice la fantasía de Cristina en un momentito en un momentito se lo hicieron y bueno pues aquí están más trabajos de perros estos son trabajos hechos en perros esto se hizo a una esto es de una perra de un alabrador que yo tenía en la casa como lo ves el alambre metido ahí de un día para el otro estos son nudos también es cabello humano en gato en gato sí sí y ve esta fotografía es espectacular este es el árbol de los ojos pero ve la cantidad de orbes que hay ahí bueno encantada si un museo se abre es para que la visiten la mayor parte de personas posibles obviamente invitamos a aquellos que creen que tienen alguna duda sobre los duendes que han tenido alguna experiencia y que vienen aquí la cuenta y dicen por fin por fin alguien me cree que sí me pasó que no lo estoy inventando entonces vengan y bueno cuasca tiene mucho mucho que ofrecer hay lugares muy lindos tenemos una maravilla del mundo los prismas basálticos y muchos otros lugares pero bueno vengan al museo y puede ser que cambien cambien su forma de pensar respecto a estos maravillosos seres que nos rodean y que los tenemos en casa claro el museo abre todos los días todos los días está abierto de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde incluyendo domingos incluyendo domingos vacaciones y días festivos es cuando más afluencia de turismo hay perfecto ¿algo más que quieras agregar aquí en presentación? pues nada nada seguramente nada más que los duendes estarán muy contentos sí respetamos nuestro planeta porque es una preocupación de ellos que no entienden por qué lo estamos destruyendo como lo estamos haciendo y bueno pues también exhorto a los jóvenes a modificar su lenguaje ya que las groserías están cargadas de energía negativa y eso a los duendes no les gusta tampoco entonces bueno pues muchas gracias y saludos a todos muchas gracias por esta visita por el conocimiento por compartirlo con nosotros y pues todo mi respeto y admiración para ti gracias es mi obligación hacerlo gracias esta será la primera de muchas que nos vamos a ver seguramente que sí gracias muchas gracias hasta luego hasta luego gracias gracias